Segundo Encuentro Regional de Teatro Universitario. 5 y 6 de octubre. Una mirada al teatro y a la educación. Charlas, talleres, presentaciones artísticas destinado a docentes de teatro, docentes en general, actores y directores. Más información e inscripciones en cultura.rec.unrc.edu.ar o a través de Facebook. Organiza, Departamento de Arte y Cultura, Secretaría de Extensión y Desarrollo, Universidad Nacional de Río Cuarto.